Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Y el día de hoy les traigo un invitado estrella. Es escritor, actor, director de varias películas, ya lo conocemos por su actuación en La Querida del Centauro. Y el día de hoy está con nosotros precisamente para platicarnos de tres películas. Tres películas que la verdad, la primera yo no la conocía, El Castillo de la Pureza de 1972, dirigida por Arturo Ripstein. Y la verdad me pareció espectacular. Pero bueno, vamos a conocer a nuestro invitado y vamos a conocer por qué le llamaron la atención estas tres películas. Bienvenido, Salvador. Bienvenido. Hola. Que estés aquí. Me da mucho gusto. Estefania, muchísimo gusto. Encantado de estar en tu programa. Jorge, muchas gracias. Gracias, Explorando Ando. Me encanta el título, me encanta el concepto. Gracias, me siento honrado de estar aquí. Y bueno, vamos a platicar de lo que ustedes gusten. También está con nosotros nuestro conductor, ya lo conocemos, Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido. Hola, Estefania, buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Aquí a la orden, como siempre, con estas tres películas. Oye, me llamó mucho la atención tu selección de películas. Fíjate que yo no había visto nunca El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein. Y ahora que la vi para este programa, la verdad es que me sorprendió porque tiene muchas cosas. Para empezar, está basada en una historia real. O sea, es muy impactante saber que esas historias sí existen y se dan aquí en México, que se dieron en una época que se conoció políticamente como el desarrollo estabilizador en México, donde había mucha migración del campo a la ciudad. Y que, bueno, José Emilio Pacheco aprovechó el ver esta nota roja en un periódico y de ahí desarrolló todo este guión que, aparte de que ganó Ariel a Mejor Guión, pues sí, lo supieron plasmar todo el equipo de producción de esta película muy bien. La historia te envuelve y la historia logra ese suspenso, ese drama psicológico. Porque aparte es una casona vieja, la ambientación es maravillosa. A ver, cuéntame, pero cuéntame tú, ¿por qué la elegiste? Y yo la vi y yo quedaba como congelado de ver la… Además, ¿sabes qué? Que nosotros crecimos, o yo crecí en una… En una casa bastante tradicional, en el sentido de que los permisos también estaban un poquito escartos ya. Entonces, había como un reflejo, no al… Al extremo. Pero lo que se me hizo tan fuerte de la película, ya con los años, porque la volví a ver ya más adulto, y la conclusión de eso, que es como un muérgano que aprietas tanto que termines flotando, no puedes detener tu desarrollo personal, ¿no? Porque de hecho los hermanos cometen un incesto, ¿no? Por lo fuerte que es de que sus… De niños no los dejan salir, les cuéntame, de niños no los dejan salir, en ese castillo de pureza que pone este hombre para que los chavos no se contaminen en un mundo que él ve como peligroso. Malo. Malo. Y resulta que el peligro puede estar… Ahí en tu propia casa. Ahí en tu propia casa, ¿no? Y le ocurre lo que justo él no quería. Fíjate que en anteriores programas hemos platicado con Jorge respecto a este tipo de familias muégano, que crean, a veces sin quererlo, problemas y patrones psicológicos muy fuertes. Claro. Ahí, bueno, el patriarcado que se impone por parte del personaje de Gabriel, Gabriel Lima. Por Claudio Bruck. Interpretado por Claudio Bruck maravillosamente. Sí, te transmite esa violencia, esa restricción de la… esa subyugación de la mujer, de… ¿Y con quién estuviste? ¿Por qué no fui el primero? Pero si yo nada más he estado contigo… ¡Ay, te caes! Sí, a golpes. No, sí, o sea, yo creo que también me sorprendió mucho el ver muchos comentarios. Esta película en Google, si ustedes como público la buscan, van a ver que tiene una aceptación de 93%, o sea, prácticamente casi de 100 personas que las ven, 93 personas les gusta, o sea, está muy bien elaborada, tiene mucha aceptación, pero aparte yo creo que muchas personas se ven reflejadas, leí comentarios de mi abuelito era así, no nos dejaba ir a la escuela, este… aquí es… y todo… y la cadena de trabajo, ¿no? Dentro de la fábrica de la casa, que volvieron fábrica de insecticidas, ¿cómo compara a las ratas con los humanos? Trae un peso sociológico muy, muy… de mucho peso, de mucho análisis. Que además ahí el padre… imagínate la infancia y la adolescencia que vivió para él tomar esa decisión sobre su familia, entonces nos vamos convirtiendo en eso, tenemos que crear buenos seres humanos de jóvenes, una buena información para que… ahora le llaman tóxico, ¿no? Pero hay muchas… el castigo de la pobreza es el extremo, pero ahora en esta época hay otro tipo de problemas que te llevan a esa sensación de… ¿cómo te diré? ¿Cómo voy a mantener la educación de mis hijos si llegando a la escuela, pues conviven otras cosas, ¿no? Internet. Violencia. Bueno, de ahí apenas la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar que el exceso de uso en los videojuegos es una enfermedad, el encierro también es una enfermedad. Sí, el castigo de la pureza se desarrolla en los años 50 con el desarrollo estabilizador, hay que recordar que es un gobierno de orden civil, Miguel Alemán, y proyecta una sociedad que se supone tienes que dejar, o sea, el castigo de la pureza se supone que se tiene que romper, se tiene que acabar para darle la libertad social a la familia núcleo de la sociedad mexicana, pero no, más que eso lo que hace es un retrato exacto de la familia mexicana, no en el contexto sexual tan abierto como lo proyecta, pero sí en el contexto de como tú bien lo decías, los permisos muy restringidos, los amigos, las horas de regreso de las fiestas, todo este control, control de padre y madre hacia los hijos. En el castillo de la pureza lo que se refleja es la dinámica social envuelta en puritanismo y en moralidad. Hay que recordar que este cuate, bueno, obviamente no es nuestro cuate, ¿no? Claudio Bruch, Claudio Bruch, justamente golpea a su esposa. Sí, maneja una doble moral, ¿no? Una doble moral. Sí, que está bien. O sea, es fuertísimo y sobre todo muy violento. ¿Por qué? Porque hay que recordar la escena cuando llega y le dice a su esposa que acaba de estar con una muchacha, ¿no? Sí, porque él es una doble moral. Sí, él sí sale, él incluso acosa a una muchacha de una tienda y miente para que la madre le la pega y le dice, su hija se me insinuó. Sí, esa extra es María Rojo. Esa extra es María Rojo. Guau, un vitacho. Sí, sí, sí. Guau. Pues qué bueno que reconozcamos a estas actrices que ya ahora son actrices consagradas, pero que empezaron con pequeños papeles en esta obra cinematográfica de Arturo Reyes. Sí, porque la hija de Claudio Bruch, no recuerdo el nombre de la niña, es Diana Bracho. Sí, Diana Bracho. Es Diana Bracho. Que interpreta el personaje de Utopía. Fíjate hasta los nombres. Claro, eso tiene muchos símbolos la película. Sí. Como mencionas, tiene un trasfondo político-social, evidentemente, por la época, como todas las películas que finalmente, y más del maestro Ripstein, es un reflejo de la vida de un tiempo, pero ahí está la magia de esa película. Sí, porque te llega, claro, porque además el guión es de José Emilio Pacheco. Bueno, estupendo escritor, y pues más o menos ahorita vamos a ver las imágenes de los periódicos. Salió la noticia de la época del hecho real, ¿no? De donde sacó la idea José Emilio Pacheco para sacar el guión, y la noticia decía más o menos así, un hombre al parecer neurótico, bajo constantes amenazas de muerte, malos tratos, abstinencia de cultura. Sí, en realidad eran seis hijos, era una familia de seis hijos, la esposa. Mira, él es el real. Es el real. Y un dato curioso que no sale en la película es que este Rafael Pérez Hernández no tenía el brazo izquierdo, lo perdió en un accidente de tren. Juanita Pacheco, está en pantalla el titular de la… De la noticia. De la noticia de aquella época. Si pudieran regresar un poquito la imagen. Más o menos decía así, Rafael Hernández encerró a su mujer, Sonia María Rosa, y a sus seis hijos, que se llamaban en la vida real Indómita, de 17 años, libre de 15 años, soberano de 14, triunfador de 10, bienvenido y evolución, que era una recién nacida, para evitar la contaminación y la maldad del mundo exterior. Rafael, al ser detenido, se definió como un libre pensador y dijo que la honradez, el trabajo y la libertad eran su religión. O sea, era una persona realmente trastornada ideológicamente porque estaba convencido en que lo que hacía era lo mejor para su familia. Y bueno… Ya, era una semilla de una transformación. Sí, sí, más o menos. Muy mala transformación, ¿no? Muy dañada. Sí, se nota dañadito en la imagen, ¿no? Lo interesante es que a raíz de esta noticia real, Luis Espota escribió después un libro que se llama La Carcajada del Diablo, publicado en 1964. Y a partir de esto, pues ya José Emilio Pacheco, pues logró hacer el guión, estudiar todo el entorno social que rodeaba esta noticia, indagar en los datos. Más tarde salió una versión del propio Rafael Pérez que decía que su esposa y sus hijos se habían puesto de acuerdo para quitarle su dinero. O sea, nunca estuvo como totalmente consciente del daño que les hizo de haberlos privado de su libertad, de la educación, del contacto con otros vecinos, amigos. Bueno, hoy día les hubieran tenido que pagar regalías sin lugar a dudas y derechos de autor, por supuesto. Sí, claro. Claro. Pero ¿sabes qué? No sé si tú, Salvador, alguna vez viste otra película que salió más recientemente en Estados Unidos que se llamaba Los Lobos de Manhattan. Era una historia muy similar, o sea, los niños vivían encerrados, pero no en una casona, en un departamento y habían sido educados precisamente con puras películas de Hollywood. Sí, es un documental de dos mil quince, dos mil dieciséis. Ah, sí, claro, es un documental. O sea, se sigue dando más actualmente. Se llama Los Lobos de Manhattan, Los Lobos de Manhattan, si lo buscan, está en YouTube. Es un documental. Se dieron cuenta que existían estos chavos porque uno se escapó vestido de Batman. Se escapó vestido de Batman porque algo les faltaba, no recuerdo si les faltaba algo de beber, algo. Estuvieron encerrados quince años en un departamento. Su papá de origen, la familia de origen mexicano, quince años. Claro que se lo menciona, recuerdo una película recién que vi brasileña, donde van al campo y los llevan a trabajar. Entonces le dan dinero a la mamá. Mira, este es un adelanto. Llegan a una fábrica horrenda, no los dejan salir, los tienen sin comer y los terminan secuestrando. Y eso ocurre ahorita. O sea, esa película es de dos mil veinte. Y eso ocurre ahorita, esta película es de Brasil, pero no dudo que esa explotación existe. Ya no es el padre, ¿no? Pero la trata de personas... Ah, sí. ¡Guau! O sea, aquí lo hizo con su propia familia, en el Castillo de la Pureza. Y lo más duro de esta película, que le da como la vuelta de tuerca, es que uno de los chavos es tan inteligente que se empieza a ganar el lugar, se empieza a ganar el lugar para escapar. Y se le puede dar confianza para escapar. A la menor no puede hacerlo y se vuelve el brazo derecho del malo y se queda con el malo. Ya. Ay, bueno, pues esta historia no termina ahí. O sea, con el padre en la cárcel y ya todos fueron muy felices, sino que Rafael Pérez Hernández terminó con su vida en noviembre de 1972. Justamente con el estreno de esta película, él se arcó con una soga en su... con una cuerda en su celda, ubicada en el castillo de Lecunberry. ¡Guau! El palacio, el palacio del negro de Lecunberry. Es una de las historias atroces. Hubo una película que yo hice en base al castillo de Lecunberry que se llama Cementerio de Papel, donde guardan todos los archivos que no salieron. Entonces hay un periodista por ahí que se mete a investigar y pues le va como en feria, porque lo están persiguiendo. ¿Y tú interpretas a ese periodista? Yo interpreto al hombre que le vende las armas para que lo maten. Ah, ya, interesante. Grandes, grandes historias en el palacio negro de Lecunberry. Fanny, si quisieras hacer un especial de películas que se filmaron, Pepe el Toro, estuvo ahí Juan Gabriel. La de Juan Gabriel. Hay varios. Lo negro del negro que tiene ahí. Lo negro del negro, sí. Y una historia posta. Hoy es el Archivo General de la Nación, abierto a todo público, pero ¿valdría la pena? ¿Valdría la pena? Las celdas son escalofriantes. Las crujías, sí. ¿Dejan entrar ahí? En esa área no. No, ¿verdad? No, solamente en el patio central y en… ¿Dónde está la biblioteca de los chicos? Sí, bueno, pues… ¿Y con los hijos? Yo te iba a preguntar justo eso. ¿Qué pasó con los hijos? Este, pues, la verdad es que no, no dice más, pero pues siguieron viviendo en su casa. La casa se ubicaba en Insurgentes 1176 en la Colonia Vallejo. Ahí por si son sus vecinos o algo, bueno, pues ahí nos cuentan. A lo mejor están todos los hijos haciendo lo mismo con los nietos. No sé, es que son traumas muy severos que se generan. ¿Cómo superas un trauma de esa magnitud y se vuelve un círculo, una bola de nieve donde tú repites esos patrones que ves en tu casa con la novia, con la esposa, con los hijos que tienes? No, no sé, creo que… Híjole, sí. Mira, algo que suena interesante es la carta que le envía al secretario de Estado cuando le pide justamente a esta Diana Bracho que la escriba, que la escriba. La redacción, como dice Fanny, él compara a la humanidad con las ratas. Claro, porque además él es el maestro, si mal no recuerdo, él es el maestro de ellos. Él les enseña. Hay un horario en el que él es el maestro y tienes clase de tal, clase de tal, hay el recreo, comes, no comes. Un dictador impresionante. O sea, él lo que él decía es era ley. Sí, yo conozco a un niño, no sé si todavía siga o no, que su mamá no lo dejaba ir a la escuela. Ella le daba clases al niño. Cuando ya en este país es obligatorio el preescolar, ella dijo que no, hasta la primaria iba a ir a la escuela. Es una violencia también. Sí, sí, hay muchas formas de violencia y sin duda alguna el que te priven de convivir con otros seres diferentes a los de tu familia es una gran violencia. Vamos a terminar con un dato curioso de esta película. Esta historia interpretada por Gabriel, Beatriz, Porvenir, Utopía y Voluntad. Seguramente muchos no saben que la que iba a interpretar originariamente el papel de Beatriz era Dolores del Río. Pero pues ella no se animó debido a que José Emilio Pacheco y Arturo Ripstein todavía no tenían el nombre de quien iba a interpretar al personaje masculino. Entonces, pues lástima, no pudo ser Dolores del Río, pero fue Rita Macedo y la verdad es que hace un personaje estupendo. Pero no se perdió, no se perdió una participación social icónica y fuerte Dolores del Río porque salió en Los Hijos de Sánchez. Que posiblemente más adelante también hablaremos de esta película. Es que mira, como esta película yo te pude ver mencionado las poquianchis, que también es un tema de la época, ya más reciente, entre comillas reciente, Los Motivos de Luz, que también es la vida real de Nota Roja. O sea, creo que por ahí tendríamos que rescatar nuestro cine, ahora hablando un poquito ya de mis ideales, ¿no? Creo que tendríamos que rescatar ese cine, más allá de la realización, sí en las historias. ¿En cómo lo escribes? Y mil gracias. Se fue el tiempo rapidísimo. Muy contento, muy honrado de estar aquí. Gracias. Ay, pues yo me divertí mucho. Seguramente nuestros amigos en casa también. Los invitamos a que vean estas películas y nos comenten qué les parecieron. Y a que vean el próximo episodio de Explorando Ando porque hablaremos de más recomendaciones cinematográficas. Síganme, Salvador Amaya, en redes sociales, Instagram, como Salvador Amaya. No tengo más. Ok, hasta luego. Él es Jorge Domínguez, Salvador Amaya, una servidora, Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Hasta la próxima. Gracias. Saludos a José Fernando, Pepe Nando, cuídate mucho. Ja, ja, ja.